En este canal hemos hablado sobre la gran construcción del megapuerto de Chancay en Perú Hemos hablado de cómo impactará de manera positiva la economía de este hermoso país Pero ahora, y por petición de una gran parte de los miembros de este canal Hablaremos sobre cómo la construcción de este puerto está afectando a los habitantes originales de esta población Y cómo esta está afectando la naturaleza y los animales de esta parte del mundo Y es que el ser humano debería tener señores un equilibrio al momento de desarrollar la economía de los países Y desarrollarse de manera más sostenible En este video veremos la otra cara de la moneda Está muy bueno así que quédate hasta el final de este video Pero recuerda darle like, suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cuando haga contenido para ti Ahora veamos el video Explosiones por la construcción de este nuevo puerto Señores han provocado que aves migratorias de los humedales que están cerca huyan del lugar Además de cambios en el ecosistema marino Y es que la ciudadanía teme por daños irreparables La construcción del megapuerto de Chancay ya ha avanzado en un 61% En cuanto al movimiento de tierras según la empresa encargada de este proyecto Sin embargo aún no se tiene una fecha exacta de entrega Los trabajos han ocasionado grandes perjuicios a la naturaleza Bajo el argumento de reactivación económica El desarrollo tiene que ser sostenido Acá no tiene nada que ver el capital gigante que a veces quiere abarcar todo No tiene nada que ver Este depende de un desarrollo sostenible Esta obra es estratégica para el comercio entre Asia y América Ya que por su ubicación será parte de lo que constituye la llamada Nueva Ruta de la Seda Emblema del gobierno chino Así que buques de carga más grandes del mundo Que transportan más de 18 mil contenedores Podrán parar en Chancay ¿Sabías que para esto se ha demolido gran parte del cerro El Cazcajo? Y es que el consorcio tiene previsto disminuir la altura de 80 metros a tan solo 4 metros Este cerro protegía el Humedal Santa Rosa Ubicado a 180 metros del proyecto Señores son 89 especies de aves, 66 de flora y 2 especies de especies Los que ahora están en peligro Las palabras del activista William Jurado en cuanto al tema son las siguientes Hoy tenemos acá un bonito clima que por los humedales te dan ese clima Si desaparecen los humedales vas a tener un clima muy adverso Los humedales capturan CO2 Eso significa que todo lo que contamina en Chancay En esta zona sur, sobre todo de la atmósfera El humedal lo está purificando Este humedal nos está dando aire puro Aire bueno y con mucha más razón para el futuro Porque toda ciudad va siendo contaminada por los efectos del hombre Ya sea por industria, por transporte Este humedal va a seguir limpiándonos Apunta William Jurado Activista y presidente del Comité de Vigilancia Ambiental de los Humedales de Santa Rosa Aves migratorias huyen de humedales por contaminación sonora señores Y esto es una realidad Desde ya las obras del megapuerto Dejan consecuencias para el medio ambiente Y es que el estudio de impacto ambiental presentado señala Que se generan aproximadamente 90 decibeles de ruido Por todo lo que hacen en el lugar Para los humanos el nivel máximo de contaminación sonora Es de 50 decibeles Mientras para las aves es de 40 De acuerdo a este documento En los 180 metros se disminuiría el ruido que llega al humedal Sin embargo, expertos argumentan que esto no es posible En el humedal cercano de Santa Rosa Tenemos evidencia de que las aves se están moviendo Se están desplazando Sencillamente porque las medidas de contención Que ha propuesto la compañía Para hacer frente al ruido La perturbación no son suficientes Y aparentemente nadie está fiscalizando tampoco El ambientalista William Jurado añade Que debido a la construcción y voladuras que se hacen Gran cantidad de polvo ha llegado al agua Lo que más le preocupa son las partículas de 2,5 Que es materia particulada Que por pequeñas dimensiones Se queda flotando en el ambiente E incluso puede desencadenar cáncer de pulmón Según la OMS Riveros resalta que los ciclos de nutrientes y carbono E incluso los ciclos climáticos Están siendo alterados En un escenario de cambio climático De cambio global Lo mejor que podríamos hacer Es preservar estos ecosistemas naturales Eso si queremos salvarnos nosotros Como especie Debemos salvar nuestros recursos naturales Conservar las cuencas Conservar los bosques Conservar las praderas de algas Los humerales son refugio clave de regulación climática De productividad primaria De generación de vida Los vecinos del lugar Están en contra del megaproyecto Porque no han sido consultados sobre ello Además han hecho diversas observaciones De las consecuencias que sus casas Han sufrido debido al proyecto Como las grietas en las paredes Y techos debido a las explosiones También se han quejado Por el polvo Que se desprende de la destrucción Del cerro Y los explosivos que utiliza La empresa encargada Ya que afecta su vida respiratoria El humedal Para ellos es un espacio natural Que les da vida Les da belleza En Chancay hay desarrollo económico también Pero tenemos señores que conservar Lo que la naturaleza nos ha dado El estado no ha escuchado Las necesidades de la ciudadanía Miriam Arce Presidenta de la Asociación de Viviendas Y Medio Ambiente Del puerto de Chancay Afirma que ninguna entidad del estado Ha escuchado sus reclamos Es como si tú perdieras Un familiar Que ha desaparecido Declara en relación Con la situación En la que ahora Se encuentran Las playas del sector Y es que Dice que no ve desarrollo Sostenible Con este proyecto Han autorizado un proyecto En una bahía señores Que es muy pequeña En un lugar Que era sostenible En el tiempo Con todas Las potencialidades Naturales Que tenía Turismo Agricultura Pesca Y muchas otras cosas más Y lo han reducido A la expresión mínima De un proyecto Porque lo demás Lo está matando Para el director De la ONG Oceana Es como si de pronto Tuviéramos Que el estado Le ha regalado Una porción Del territorio peruano A esta empresa Para que haga Lo que quiera Dentro de ese espacio Para que no Tenga mayores Miramientos En lo que ocurre Adentro Porque ya Le aprobaron La certificación Ambiental Todas Estas condiciones Pueden llevar A que finalmente Se dé Un conflicto Social Sostienen Los expertos Entonces ¿Qué opinas Tú Sobre esto? Opinas Que deberían Conservarse Tal cual Los humedales Y el cerro Del sector De Changkai ¿Piensas de verdad Que esta construcción Va a beneficiar Al pueblo peruano O solamente Beneficiará Al gobierno De China? ¿Qué opinas Tú? Deja Acá Abajo Tu comentario Tengo entendido Que esta empresa Ha recibido Esas quejas Que le ha Manifestado La comunidad Pero a la final No les dan Respuesta Entonces ¿Qué tienen que hacer Los pobladores De Changkai Para ser Escuchados? Interesante Recordemos Que siempre El desarrollo Debe ser Sostenible En el tiempo Señores Y no Un capricho De una empresa Para el beneficio Económico ¿Qué opinas Tú Sobre esta Noticia Que te estoy Dando El día De hoy La verdad Es que le envío Un saludo A toda La comunidad Peruana Que mayormente Ve mi canal Y sé Que extrañaban Noticias Sobre este País Recuerden Que mi canal Les llevo Noticias De toda Latinoamérica Aquí Pueden conseguir El mejor Contenido Para estar Informados Ya saben Dale like A este video Suscríbete A mi canal Y activa La campanita De notificaciones Para que Youtube Te avise Cuando realice Más contenido Para ti Así que Un abrazo Y nos vemos En un próximo Video